Ah, ya aprovechamos. Ok, la habilidad al máximo de una mano. 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 Se sube por aquí. Aquí hay una... ¿Cuánto llevamos hoy? La habilidad al máximo de una mano. 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 Vaya, por dios. ¿Quién rajo a quién? ¿Quién rajo a quién? Perfecto. ¿Quién rajo? ¡Vamos! 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 ¡Lo sabía! Oye, gracias por abrirme la puerta. ¡Vamos! 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 Esto por aquí. ¡Vamos! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿No sabía? ¡Vamos! 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 Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? ¡Cuando no guardo! ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¡Ja! ¡Te encontré! ¡Llame a él! ¡Lo sabía! ¿Puedes más? ¡Puede que ya alguien pueda que hagas tus cosas! Ahora sí. ¡Lo sabía! ¡Por aquí! ¡Puede que ya alguien pueda que hagas tus cosas! ¡Puede que ya alguien pueda que hagas tus cosas! ¡Puede que ya alguien pueda que hagas tus cosas! ¡Puede que ya alguien pueda que hagas tus cosas! ¡No te resistas y te prometo que te mataré rápidamente! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, eso último a lo mejor no me he pasado, pero... Seré yo quien se quiera tirar, pero creo que es lo que me toca hacer. Bueno, al menos ya sabemos por qué estaban los cadáveres ahí. Vale, y con esto y un bizcocho ya tenemos pa' las ocho. Chao, chao. 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 Chao.